Podemos despeja parte de sus dudas sobre su programa económico para gobernar España. Después de hacer un diagnóstico realista, dicen, para actuar ante la situación de emergencia en la que, según aseguran, se encuentra España, la formación política presenta un documento base para discutir con todos los agentes sociales y extraer así propuestas concretas. Nosotros pensamos que nuestra sociedad no se merece más embaucadores ni vendedores de humo, que sacan conejos de la chistera. Por eso vamos a trabajar en un programa realista, en un programa pragmático que permita salvar buena parte de las conquistas sociales que se produjeron en nuestro país en los últimos 30 o 40 años y que, por desgracia, se están destruyendo. Para elaborar estas líneas generales, Podemos ha pedido ayuda a dos economistas de prestigio. Recomiendan aumentar el poder de la banca pública, garantizar el crédito como un derecho, reducir la jornada laboral a las 35 horas semanales y aumentar el gasto público. También ven conveniente incrementar los salarios y las pensiones y fortalecer a los sindicatos. Los problemas económicos no tienen soluciones técnicas, sino políticas. Y por eso es fundamental que, para que se pueda reactivar la economía española con equidad y con eficacia, que de esa reactivación sean beneficiarios todos los sujetos de la economía. Reestructurar la deuda o una reforma fiscal que persiga el equilibrio de la riqueza son algunas de sus medidas para España. También quieren garantizar una ayuda desde el Estado a quienes, en contra de su voluntad, no pueden acceder a otros ingresos o subsidios. Su modelo de referencia, el de los países nórdicos. Si España, en lugar de uno de cada diez personas adultas que trabajan hoy en la educación, sanidad, servicios sociales, los servicios públicos del Estado de Bienestar, en lugar de uno de cada diez, como ocurre en España, fuera uno de cada cuatro, como ocurre en Suecia, tendríamos tres millones y medio más de puestos de trabajo. Desde la oposición ya han tachado estas propuestas de utópicas y de poco realistas. El Partido Popular afirma que son medidas radicales y el Partido Socialista critica que no sea algo definitivo y que cambien de ideas cada tres semanas.